de nuevo junto en tu programa el más entretenido de la semana vanidosos tv que para el día de hoy tendremos un contenido variado una visita en guandolo en un restaurante bohemio transportado con un medio muy peculiar seguimos con un reportaje directamente de latin music hard rock hotel en punta cana donde tuvieron muchos artistas nacionales e internacionales un par en la playa algo bien divertido y para mundo la moda una entrevista una colega una diseñadora destacada dominicana elisa morató que nos hablará de la tendencia de la moda femenina para el próximo otoño invierno y no faltan los consejos de nuestros médicos asesores pamela stephan y iván marrero para que tú buscas cada día mejor eso es más para ustedes y lo voy a llevar el día de hoy en boom madera en guandolio transportado en un medio muy peculiar con un gran amigo mío que recientemente falleció y en su memoria el gran hermano el gran padre gran amigo bernardo bergés el día 6 de septiembre hubiese cumplido 48 años para él que un gran personaje es un personaje muy excéntrico disfrutando su vida y en su memoria lo voy a transmitir que este gran reportaje para ustedes y el día de hoy estaremos visitando un lugar cercano a la capital guandolio visitando un ambiente en bohemio bull madera que usted verán es la verdad que no tenía deseo de manejar así que llamé un gran amigo mío el empresario más excéntrico que yo conozca de república dominicana para que me dé una bola y ya lo estoy esperando que ustedes verán qué persona extraordinaria pero espérase ya yo estoy escuchando el ruido escuchando ya viene ya viene y el gran bernardo perez querido que bueno mira la verdad que no quiero manejar que estoy cansado pero tiene que ir al paso porque la verdad que le tengo respeto este vehículo me promete yo le diría que tú eres el persona el empresario más excéntrico eso digo yo de la fuga dominicana busque el significado de la palabra y conocerán la personalidad de mi amigo vamos para guandolio para no comprar la conquista y finalmente llegamos en burmadera café me encuentro con el propietario o sea álvarez cómo estás muy bien de verdad que bienvenido y qué gusto tenerlo por acá el gusto el placer de nosotros siempre he escuchado hablar muy bien de este lugar pero cuál es la comida cuál es el menú de busca madera la comida el menú es muy amplio realmente pero nos caracterizamos por tener una comida internacional con un toque mediterráneo y sobre todo mucha fusión el público un público adulto un público variado todo se siente muy bien cuál es el secreto de buz madera bueno realmente es un público joven pero a la vez adulto es una combinación creo que más que todo es el ambiente el ambiente nosotros pues tratamos de complacer cada uno de los gustos y más que todo tenemos actividades música en vivo regularmente todos los sábados tenemos diferentes sorpresas tenemos diferentes sorpresas me cuenta que a una hora específica se transforma el ambiente comienza a divertirse más aún qué sucede si realmente se convierte en un ambiente muy informal donde a partir de las 11 de la noche pues la música va subiendo y empiezan a entrar el dj con violín o un dj con saxofón o una banda de los 80 en fin todos los sábados vamos haciendo diferentes actividades esta noche pues justamente tenemos el dj con saxofón y adicionar una banda de los 80 así que quédate con nosotros que vamos a ir disfrutando de buz madera café y Gracias por ver el video. Y si seguimos en el Hard Rock Hotel, el reportaje de Latin Music, así como le gustaba el gran amigo, el gran hermano Bernardo Vergés, un gran beaver, le vamos a transmitir todo lo que pasó en este fin de semana de música latina. Esto es más para ustedes. Gracias por ver el video. 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 Y recuerde visitar nuestra página www.vanidoso.tv donde usted podrá ver el video. de cada uno de los programas. Y después de un día de trabajo, yo vengo a disfrutar un buen cigarro en Hill's Cigar Club de Silverson, Santo Domingo, donde puede encontrar los mejores cigarros nacionales e internacionales en un ambiente elegante. Heels Cigar Club. Y para ver el video. Y para ver el video. Música 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 Esta temporada que viene ahora, otoño-invierno, pues recomiendo utilizar los colores de esta temporada, aunque aquí en República Dominicana tenemos una temporada prácticamente la misma todo el año, pero sí puedes utilizar ya los colores uva, los colores ocre, los verdes secos, que van muy bien combinados ya sea en faldas, pantalones y combinados también con estampados. Los encajes son una buena oferta para estos meses que vienen ahora, los chifones, telas fluidas, y todo depende mucho de la moda que nos estemos proponiendo ponernos en estos momentos. Estamos ya sea largo, corto, pantalones, shorts, ahora mismo hay una gran variedad, una versatilidad de formas, diseños que cada cual puede utilizar y sacarle provecho a todo lo que tiene, a todo lo que Dios le proveyó. Y con todos estos accesorios, con los zapatos, las carteras, poder lucir lo más hermoso que tenemos dentro de nosotros. Un abrazo de corazón a corazón a todas aquellas personas que están del otro lado de la cámara viendo este hermoso programa Vanidoso TV. Vanidoso como tú. Llegamos ahora a Salud y Belleza. ¿Cómo mejorar tu salud? Exaltando la parte estética con nuestros doctores Pamela Estefani y Iván Marrero. Hola, seguimos en Vanidoso TV. Yo soy el doctor Iván Marrero y hablaremos un poco de odontología, sobre todo de la parte estética en el día de hoy. Cuando hablamos de diseño de sonrisa, hablamos de conseguir diseñar en un paciente una sonrisa exclusiva, una sonrisa agradable y que a la misma vez tenga dos funciones. Entonces, armonía, de que los dientes se vean muy lindos, muy bonitos y función, de que con los mismos puedas masticar y comer. Cuando hablamos de carilla, hablamos muy específicamente también de las carillas en circonio. El circonio actualmente en la odontología es el material por excelencia, por varias funciones y varias condiciones que cumple. Una de ellas es que es un material súper resistente cuando se hace full contour. ¿Qué decimos full contour? Cuando la estructura se extrae directamente del circonio, hecha de un monobloque o de un solo bloque de circonio. En las carillas se consigue una estética excelente cuando hablamos de circonio. El circonio tiene la condición de que permite que la luz atraviese y a su vez refleje, que son de los puntos más importantes a la hora de tener una carilla o tener una imagen bonita en un diente que ha sido rehabilitado con carilla. Conseguimos con esto lograr una sonrisa mucho más bonita, mucho más elegante. Y de esta manera, sin casi agredir el diente, podemos conseguir una nueva sonrisa. En el caso de las carillas en circonio, puede o no haber tallado, dependiendo de la condición del diente. Cada paciente va a decirnos a nosotros qué busca y nosotros como profesionales del área de salud, determinaremos qué podemos ofrecerle al paciente. En las carillas en circonio podemos conseguir un grosor de hasta 0.3, que es lo mínimo aceptable y lo cual no permite ni que tengamos que agredir el diente. Es una buena opción a la hora de visitar a tu dentista el que te plantee varias opciones de tratamiento para poder realizar el mejor de ellos. Sin dejar atrás que las carillas de circonio son unas de las mejores en la actualidad por su estética y por su durabilidad. Ya sabes, puedes visitarnos. Dental Design Studio está en Estefani Esthetic Medical Group, en la calle 2A número 21 del Ensanche Paraíso, con los teléfonos 809-542-5971 y estamos ahí para servirles, darles a ustedes una sonrisa excelente, con las mejores atenciones y atenciones exclusivas y personalizadas. Ya saben, llámenos. ¡Gracias! 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 Y para desplazarnos en destinos tan bellos, tan exclusivos, necesitamos también vehículos a la altura de uno. ¿Qué mejor lugar que Luxury Auto en Santo Domingo? Un dealer donde tú podrás encontrar el vehículo a tu medida. Un equipo de gran profesionales que te estarán asistiendo y brindando todo lo que tú necesitas. Diamond Mall, ubicado en el nuevo corazón de la ciudad, con los más cómodos parqueos y la mayor seguridad. Además, con los mejores precios para locales de oficinas y empresas de servicios. Visítanos, Diamond Mall. En LASMED tenemos la solución a tu problema. LASMED es un centro de tecnología láser de alta potencia, con un método alternativo seguro y eficaz para tratar hernias fiscales y cervicales, contracturas musculares, bursitis, epicondilitis, lesiones ligamentarias, entre otras. Llámanos al 809-563-10000. LASMED, 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 L Y no querías lastimarme Y no querías lastimarme Y no querías lastimarme Y no querías lastimarme Llenarte con mi amor Llegamos al final tan rápido Pero con un contenido muy instructivo para ustedes Y para la próxima entrega le tendré la rueda de prensa De Dominicana Moda que ya viene al final de octubre Donde nuestro querido y apreciado amigo Socrates McKinney, director Dominicana Moda Le estuve explicando todo lo que es el programa Y el gran diseñador internacional que este año Se verá en Dominicana Moda Seguimos con un procedimiento de medicina regenerativa Célula madre adulta No sé si usted lo ha escuchado Y algo controversial Pero realmente le vamos a mostrar Que tan sencillo, que tan natural es Muy beneficioso Donde te pueden sanar Muchas enfermedades Y finalmente llegamos con Mundo a la Moda Y reportajes de Santiago Dos restaurantes muy chicas Y muy en vogue Donde ustedes deberán visitar Esto es más para ustedes ¡Gracias!